¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar primero a los nuevos catalizadores que han traído esta temporada Para empezar, como no, tenemos el catalizador de la nueva pistola excepcional Este se obtiene a través de una aventura Y como veis, la ventaja hace que fragmentar enemigos que estén congelados Recargue el cargador de este arma de las reservas Así que, buena ventaja Si te mueves bien y vas destruyendo enemigos congelados Utilizando la ventaja exótica, como no Pues puedes ir recargando el arma todo el rato Y de hecho no tener que recargar en ningún momento En fin, ya lo probaremos Como no tenemos el mitoclasto Que por lo que sabemos, según lo que han filtrado algunos dataminers Se obtendrá a través de un secreto en la cámara de cristal O sea, no se sabe cómo se obtendrá Pero habrá algún tipo de secreto Quizás un puzzle o algo similar Como veis, lo que hace esta ventaja Bueno, la ventaja de este catalizador Hace que aumente la estabilidad Dependiendo de cuántas acumulaciones de sobrecarga tengas Vale, las acumulaciones de sobrecarga Se obtiene con las ventajas excepcionales de mitoclasto Ya las mencionamos Y luego tenemos los otros dos que han llegado De otras armas que ya podíamos obtener Que son el catalizador de porta-muerte Que aumenta la velocidad A la que Dark Descent alcanza su máximo potencial Es decir, aumenta la velocidad A la que la ventaja excepcional Tiene su máximo potencial Así que, básicamente El disparo no tiene que viajar tanto Para causar ese máximo daño que causa Cuando lleva un ratito viajando ¿Sabes? Básicamente tiene que viajar un poco menos Así que, pinta bastante bien Ya lo tengo y tengo ganas de probarlo Así que lo veráis pronto en el canal, supongo Y finalmente, catalizador del simile de sueño Ha llegado, ¿vale? Ha vuelto, mejor dicho Porque antes se obtenía en Leviathan De todos modos, se puede obtener este y este A través de asaltos, crisol, gambito Creo que a través de cualquier actividad De listas de juegos, si no me equivoco Creo que los dos los obtuve yo en asaltos En particular, si no me equivoco Y bueno, el catalizador del simile de sueño Es buenísimo, ¿vale? Aumenta las reservas de munición Y también ve la velocidad de recarga del arma ¿Vale? Y este arma en particular Se ha vuelto increíblemente muy buena Esta temporada Teniendo en cuenta que han bufeado Los fusiles de fusiones lineales Así que es algo Que definitivamente os recomendaría farmear Ahora, en cuanto a cryoestesia 77K Como no, la podéis obtener Ya sea teniendo el pase Que la desbloquea automáticamente En el primer nivel del pase O de forma gratuita En el nivel 35 Si os vais al apartado de temporada Como veis, en el nivel 1 Podéis obtener la pistola Y luego si nos vamos al nivel 35 Podéis obtenerla de forma gratuita ¿Vale? Así que todos podéis haceros con ella Está bastante bien Y como os he dicho Con el catalizador Merecerá bastante más la pena En lo que viene a ser al menos PV Y bueno, en PVP ya está repartiendo bastante Congelando a algunos guardianes por ahí Así que no está mal No está mal Yo os recomiendo echarte un vistazo Y poner la prueba Probablemente visteis Que había un arma desconocida Recientemente Que se supone que era Un fusil explorador Si no recuerdo mal Y si no recuerdo mal He leído por ahí Que se debía a que era El ornamento De historia del hombre muerto O sea, aparentemente Tenía algún tipo de error o algo Y no lo mostraba correctamente Pero ahora como veis Pues ya no aparece Y luego como no tenemos Mitoclastadex ¿Vale? Que podremos obtener A través de cámara de cristal Aún no mencionar Como se obtendrá Pero lo más probable Es que se obtenga Farmeando a Aethion ¿Vale? Como se hacía originalmente En Destiny 1 Y al igual que hacemos Con Tanix Para obtener ojos del mañana Para que os hagáis una idea Y si no quizás Tenga algún tipo de aventura Quien sepa Pero como dice Origen, incursión Y no menciona aventura Ni nada así Pues es posible Que se trate de eso De todos modos Aquí veis las ventajas ¿Vale? Mitoclastatemporal Que hace que el arma Dispare un solo rayo Cada vez que se aprieta el gatillo Y sin límite temporal Que hace que al derrotar Objetivos Se acumulen copias de sobrecarga Definitivamente Un arma que quiero volver a conseguir Esta vez en Destiny 2 Ahora, es posible Que haya algún otro exótico Aunque las últimas temporadas Las de este año Temporada de la caza Y de los elegidos Solo han habido Dos exóticos de armas Por temporada Así que tampoco Tendría ilusión Por otro arma exótica Ya veremos Como una es de incursión ¿Es posible que haya Alguna aventura exótica? Ya veremos Pero bueno Como os digo, ya veremos De todos modos Tenemos los exóticos De piernas Para cazador, titán Y hechicero ¿Vale? Escamas de buenas estrellas Como veis Hace que obtengas Más energía de super Al recoger orbes de poder Y también Mientras la energía de la super Está llena Recoger orbes de poder Sobrecarga la super Además Obtienes una ráfaga de curación Al activar rayo Una bonificación de daño De la super Cuando se sobrecarga al máximo También obtienes un sobrescudo O sea Sí, o sea Merecen la pena 100% Ahora os explico Cómo se obtienen Pasamos rápidamente Al del hechicero Aquí los tenemos Las botas del ensamblador Que hace que al permanecer En una grieta de curación Aparezcan rastreadores nobles Que buscan a los aliados Que no estén en una grieta Y los curan Y al permanecer En una grieta de poder Aparecen rastreadores nobles Que otorgan a tus aliados Y a ti Una bonificación de daño Cada vez que un rastreador nobles Encuentra a uno de los aliados La duración de la grieta Se extiende brevemente Mientras que estés en su interior O sea Realmente Muy buenos Y la verdad Muy distintos A todo lo que estamos acostumbrados Este es otro de esos Pocos exóticos Que se dedica a ayudar En lugar de Mejorarte a ti mismo Las habilidades Así que Me parece bien ese Y finalmente Para Titanes Tenemos senda De los pasos ardientes Que hace que los golpes Finales solares Otorguen periódicamente Una bonificación creciente Al daño de las armas Y resulte más difícil Ralentizarte O congelarte con Stasis O sea Es un exótico anti-Stasis Y no recibes daño Al liberarte Además También creas Una ráfaga de energía solar A tu alrededor O sea Definitivamente Muy buenos exóticos ¿Vale? Y eso de que sea difícil Ralentizarte o congelarte O sea Están preparados Para el PvP Ya veremos que tal Pero la verdad Todos estos exóticos Me parecen genial Y ahora ¿Cómo se obtienen? Pues si obtienen Al igual que los últimos exóticos De cada temporada A través de Los sectores perdidos Ahora quiero comentaros Que tenemos nuevos sectores Perdidos de Leyenda y Maestro Empezando con la cantera ¿Vale? Que como veis Ya está disponible En la zona muerta europea Ya habrán más disponibles Probablemente los otros Tres nuevos Se encuentran en la zona muerta europea ¿Vale? Así que es cuestión De completar Los que Los que tenéis ¿Vale? Incluso si ya los tenéis Completados Parece que tenéis Que volver a completarlos Para que os aparezca La versión Leyenda o Maestro Así que os recomiendo Checar todos Completarlos ¿Vale? Para que Día a día Cuando se vayan actualizando Podáis ver Cuáles son los de Leyenda y Maestro Como veis En este caso Tenemos la armadura de cabeza Exótica Que os recompensa Este ¿Vale? Y tenemos escudos De Bueno Perdón Tenemos campeones de barrera E imparables Ahora veréis el gameplay Mientras pasamos por las notas Del parche Para juntarlo todo En un mismo vídeo Ready ¿Vale? Pero también os recuerdo Que tenemos otra serie de sectores perdidos En Europa ¿Vale? En este caso tenemos Perdición Maestro Hoy en particular Recordad que rotan todos los días Y podría ser este Podría ser este ¿Vale? También añadieron sectores Perdidos Leyenda y Maestro en la Luna Y también en el Cosmódromo ¿Vale? Así que es cuestión de ir chequeando Cuáles están disponibles Y los que digan que tienen piernas En lugar de armadura de pecho O de casco Como hemos visto antes Pues los que digan piernas Son donde podréis obtener Esos exóticos Ahora también Hay una forma de farmear El exótico que vosotros queráis ¿Vale? Y vendría a ser Completar el Sector perdido Con todos los A ver Déjate Con todos los engramas Ocupados Para que cuando te den el exótico Se vaya a administración Como engrama Entonces Si esperas a la rotación Diaria A que cambie el sector Y es de piernas Pues podrás desencriptarlo Y se convertirán en piedras Es un pequeño truco Ahora sí Después de haber pasado De todos los catalizadores Todos los exóticos Como se obtienen Vamos directamente A las notas del parche ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 Reviews Positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Por cierto No llegué a mencionarlo El otro día Pero también hay versiones Perdido en el tiempo De todas las armas De cámara de cristal O sea Es como una versión Adepto Experto De las armas De cámara de cristal Lo cual me parece Perfecto O sea Si probable Hagan esto Con el resto De incursiones De ahora en adelante Así que Me parece algo genial Para darles más valor A las armas de incursión Vale O sea Lo más seguro Es que sí que le podamos Aplicar a estas Las ventajas Adepto Experto A no ser que hayan Unas nuevas distintas Para esto Pero lo dudo Así que Esa es la idea Ahora sí Vamos a pasar Por lo más importante De la actualización 3.2.0.1 Vale Que es la de temporada Del simbionte Todos los cambios De sandbox Todo Vale Pero vamos a pasar Por los más importantes Porque como veis Esto es inmenso Daría para un vídeo De más de 20 minutos Lo sé Porque los he hecho A veces he hecho vídeos Narrando todo esto Vale Así que Creo que lo más Lo mejor sería pasar Por lo más importante Vale Y luego os dejaré Como no el link Abajo en la descripción Para que lo chequéis Al completo Si queréis ver Algo en particular Entonces Para empezar Han añadido 4 nuevos sectores Perdidos En la rotación diaria De los sectores Perdidos Maestro y de leyenda Los que os he mencionado En zona muerte europea Las actividades 6 contra 6 de Grisol Ahora cuentan Con una experiencia Introductoria renovada Podéis ver Lo que llevan Los compañeros Vale Consultar estadísticas Relacionadas con la actividad En cuestión Y la verdad Es un puntazo En verdad En cuanto Control, impulso Y calcinación Por equipos Han regresado Vale Ya tenemos calcinación Esta semana Y probable que Control, impulso Venga la próxima O bueno Ya veremos Pero sí Eventualmente llegará Y ese por cierto Es el modo En el que os podéis Matar de dos disparos Vale O sea Morís de un par de balas Así que ese Está divertido Luego Shaohan Ahora ofrece Contratos repetibles Del cosmódromo Luego El miembro de la colmena Que se encuentra Bajo los helicópteros En la división En el cosmódromo Será siempre Ese ogro que acabó Con vosotros Por primera vez En 2014 Los veteranos Probablemente sabéis A lo que se refiere En cuanto a foso De herejía Y esto es importante Han corregido Un error que permitía Que el objeto transportable Apareciese duplicado Al colocarlo O sea Básicamente Ya no se puede hacer El truco De duplicar la bola Vale En la parte Después de los ogros Que es una de las Más complicadas De hacer solo Pues lo han parcheado Sorry Por otra parte Han realizado Varios cambios Al modo de navegación Para empezar Han separado los contratos De las aventuras En el modo navegación Ahora Todos los contratos Aparecen en el modo navegación Y en consecuencia Ya no se pueden marcar Ahora Se puede controlar El cambio de categoría Cuando se juega Con teclado y ratón Usando la rueda De desplazamiento Ahora El triunfo marcado Tiene una propia categoría En el modo navegación Y ahora El CLME Aparece en la pestaña De destinos En la carta estelar Antes aparecía en la torre Y también cuenta Con su propio mapa También Han añadido leyendas En la pestaña De destinos En la carta estelar Donde se podrá acceder A cámara de cristal También Han añadido un atajo Que lleva desde Las notificaciones De los pasos de aventura Que aparecen Al sacar el espectro Hasta la pantalla De detalles De la aventura Para quienes juegan Con teclado y ratón También Se han añadido Personalización De apariencia A la pantalla De personalización Bajo la pantalla De personaje Ahora Los jugadores Podéis personalizar A fondo Los diseños Y los shaders De armadura Que tengáis Desde esa pantalla Podéis Desbloquear Las apariencias De todas Las armaduras Que hayáis Obtenido Usando fichas Específicas De clase O de microtransacciones El tejido sintético Pronto veréis Una miniquía Y una crítica A ese sistema De lo más absurdo Ahora Los jugadores Pueden aplicar shaders A toda su armadura De una sola vez En la pestaña Resumen Y los jugadores También podéis Previsualizar Los diseños Y los shaders En múltiples piezas A la vez Dentro de la pantalla De personalización De apariencia También Han añadido al juego Todo un surtido De modificadores De armadura Centrados en fusiles De rastreo Por otra parte Han eliminado Los niveles máximos De infusión De todas las piezas De armadura de leyenda Que se implementaron Por primera vez O que volvieron A aparecer en el juego Durante temporada De los dignos O más tarde Básicamente han retirado La caducidad Ahora El nivel máximo De infusión De armas Y armaduras Ha aumentado 10 puntos Todas Las fuentes Ofrecerán Mejoras De hasta 1260 Las fuentes Poderosas De hasta 1310 Y las fuentes Hito De hasta 1320 Por otra parte La desconocida Exo Tiene una nueva aventura De aspecto De estas Es disponible Requiere tener Más allá de la luz Como no Haber completado La campaña Y haber adquirido Todos los aspectos De estas Anteriores De la desconocida Algunos quizás Tendréis dudas Sobre cómo se Completa Tenéis que equipar El Garra de la salvación El exótico De Beyond Light Con el que podéis Generar cristales Iros al lugar Que os indican Que es alzamiento Del kelly Si no me equivoco En la parte de arriba Del todo del mapa Y de hecho Ahí veréis Un icono Podéis utilizarlo Para Podéis marcarlo E ir directamente Ahí veréis Una serie de pirámides Que tenéis que congelar Con ese arma Tras hacerlo Aparecerá un jefe Termináis con él Y vais a la pirámide Y tenéis el aspecto Mini guía Probablemente la incluyan La guía de temporada Del simbionte Que os compartiré Más tarde En fin A los contratos Centrados en armas Irán rotando Semanalmente En vez de hacerlo Con una frecuencia Aleatoria Zabala Shaxx y el nómada También tienen disponibles Nuevos contratos De estasis Diarios y repetibles El contrato diario De Gambito Y los tres contratos Repetibles Requieren la adquisición De una subclase De estasis En cuanto a ajustes De subclases Empezando con cazadores Han reducido el radio De la detonación De la congelación De silencio Y borrasca De 12 metros A 8,5 metros Ahora las borrascas De los enemigos Muestran un círculo rojo Que define su área Mientras se van acercando Mejor En cuanto a titanes Ahora Se devuelve energía Cuerpo a cuerpo De ataque de convulsión Cuando terremoto glacial Termina También han corregido Un error Por el que los jugadores Podían activar Susurro del tormento Al permanecer En la barricada De un oponente Y en cuanto Hechiceros Domina sombras El aspecto Vigía sombrío Ya otorga Dos ranuras De fragmento Y en cuanto Alcance caótico Han corregido Por fin El error Que hacía Que la super De alcance caótico Pudiese atravesar Algunas paredes U objetos finos Llegando a matar A los que se encontraban Al otro lado También han reducido La salud De las torretas De los transbordadores Caídos Han añadido Analizadores estadísticos Para cada uno De los sellos Que pueden dorarse Estos analizadores Registran el número De veces Que se ha dorado El sello En cuestión También Han añadido Un nuevo tamaño De recompensas De experiencia En cuanto A shaders Ahora los shaders Son objetos Que se pueden desbloquear Y no se consumen Al aplicarse Los shaders Ya no están En el inventario Y ahora Pueden encontrarse Dentro de las colecciones Todos los shaders Que se hayan desbloqueado En las colecciones Se pueden aplicar A armas O piezas de armadura A cambio de 500 de lumen Y se han eliminado Los shaders Que se encontraban En los inventarios De los jugadores Depósitos Y administración Como os mencionamos Antes de que empezara La temporada Espero que los borrase En cuanto En cuanto al pase En cuanto al pase de temporada Ya no otorgará Armadura de la temporada Ahora Esta armadura Solo se puede conseguir En actividades De temporada Y mediante Bonificaciones De los niveles De temporada Lo cual está bien Luego Han actualizado Las recompensas De los niveles Del pase de temporada Y han reconstruido Los sistemas internos De los niveles De gloria Valor E infamia Para implementarlos De manera unificada Dentro del juego Los jugadores No deberían notar Grandes cambios También Han unificado El seguimiento De las reputaciones De gloria Valor E infamia Ahora Los subniveles Han pasado De denominarse Simplemente niveles Ah no De hecho Han pasado A denominarse Simplemente niveles Y se han realizado Las adaptaciones Pertinentes Donde era necesario En cuanto a las derrotas En la lista de juego Con nivel de gloria Estas ya no afectarán A las rachas De victorias de valor Lo cual es bueno Ahora La insignia de valor Aparece en la pantalla De inicio De las pruebas La bonificación De las rachas De victoria De infamia Ha pasado A ser lineal Más 35 puntos Por victoria La bonificación De las rachas De victoria De gloria Ha pasado A ser lineal También Más 25 puntos Por victoria Ahora El martillo Vetador Bloquea las recompensas Y los puntos De valor Y de gloria En pvp Ya no se puede Reiniciar El valor Ni la infamia Si se tiene Un montón Completo De fragmentos Ascendentes Ya no se puede Obtener Sin restricción La recompensa De los niveles De infamia Viejos tiempos La recompensa De los niveles De infamia En relación A distancia Está disponible Siempre que no Se haya obtenido Con anterioridad Hada 1 Ha vuelto A la torre Con un nuevo Abanico De recompensas Una vez completada La aventura Introductoria De temporada Los jugadores Podéis visitar A Hada 1 Para recoger Contratos De síntesis De armadura Y conseguir Materiales Suficientes Como para Aplicar La síntesis De armadura Hasta 10 Por otra parte Banshee 44 Ya no ofrece Modificadores De armadura En su lugar Ofrecerá Una selección De modificadores De armas Que irán Rotando Cada día Cuando el inventario De Chur Incluya Una pieza De armadura Exótica Con una ventaja Cuyo efecto Depende del uso De una habilidad Concreta Dicha pieza De armadura Debería contar Con valores Superiores En la estadística Que afectan A la recuperación De esa habilidad Ahora Los engramas Umbral Concentrados Se desencriptan Automáticamente Cuando se obtienen Mediante el reconfigurador Prismático Pasando a colibríes Estos ya no desaparecen Después de 7 segundos Se pueden quedar Permanentemente De hecho Semi-permanentemente No los dejéis Aparcados En cualquier sitio Y bueno Esos son los más Importantes Ahora Pasando al balance De armas Centrándonos en esto Han eliminado Los niveles máximos De infusión De todas las armas De leyenda Como hemos mencionado Antes Vale Si Ya no hay caducidad En cuanto En cuanto a arquetipos De armas Pasando a estadísticas Reducidas Ahora La reducción De asistencia De apuntado Y de daño De los cañones De mano agresivos De 120 dpm Disparos por minuto Empieza entre 2 y 4 metros antes Según la estadística De alcance Eso representa Aproximadamente La mitad Del incrementador De alcance De más allá De la luz El coste de munición También Han añadido El fusil De fusión lineal Y un lanzagranadas De retrocarga A las opciones De botín de mundo Han incrementado El daño De precisión De los fusiles De fusión lineal En un 15% Y la munición De reserva En un 20% También han aumentado La distancia De inicio De la reducción Del daño En los fusiles De fusión Lo cual No tendrá Ningún efecto Con 100 De estadística De alcance Y aumentará 2 metros Con 0 De estadística De alcance En cuanto a ventajas Que han nerfeado Ahora La bonificación Al manejo De desenfundado Veloz Desaparece Un segundo Después De cambiar A otro arma Por una De las armas Que tengan Esa ventaja O al apuntar Con la mira También han sustituido Desenfundado Veloz Por excedente Tanto en las versiones Nuevas Como en las anteriores De mentira De felwinter Y horizonte astral Las escopetas Por otra parte Han reducido La bonificación Al daño De frenético Del 20% Al más 15% Ahora Ráfaga De reserva Aumenta El tamaño Del cargador Y además De sus otros Efectos También han reducido El daño Adicional Con el cargador Lleno De 33 a 25% En cuanto a Buffs La subsistencia Ya no reduce La munición De reserva Y ahora Los subfusiles Reciben la misma Proporción De munición Por cada baja Que los subfusiles Automáticos Ahora Las reservas De alto impacto Y bajo presión Se activan Siempre Que se cumplen Las condiciones Ahora Implacable Es más fácil De activar En PV Y cura Un 20% Más Ahora La ventaja Arsenal Favorable Otorga Más 20 de recarga Además De su efecto Principal En cuanto A libélula Ahora funciona Con sirvientes Y aguijones Pesados Además Lo hace Con mayor rapidez Que tras el cambio Aplicado En la temporada De los elegidos El umbral Del ángulo De disparo De precisión Sin apuntar De empuñadura Bocajarro Ha aumentado Un grado En su distancia De reducción De adhesión De la retícula Y se ha multiplicado Por 1,2 También han reducido La penalización De la estadística Secundaria De empuñadura De hierro Mirada De hierro Y alcance De hierro Que pasa De menos 40 A menos 30 Ahora Osmosis Condensador elemental Funciona Y bueno Desa ventaja Funcionan Al jugar Con una subclase De stasis También Perfecto También Han reducido El tiempo De activación De sin distracciones Que pasa De 1,5 Segundos A 1 Segundo Y se ha aumentado Su reducción Del temblor De 30% Al 35% Ahora Celeridad Siempre otorga Más 20 de manejo Y más 20 de recarga Además del efecto Activado Así que Perfecto Porque Si Lo necesitaba Ahora Luto infinito Siempre otorga Más 30 Al tamaño Del cargador Además del efecto Autoactivado En cuanto a Modificadores Ya casi terminando Han reducido La penalización A la estadística Secundaria De cargador Experto Y puntería Experta Que pasa De menos 20 A menos 15 También han corregido Un error Por el que El cargador Experto No otorgaba Reservas Al usarse Con una espada También Han aumentado El beneficio A la dirección Del retroceso De contrapeso Experto Y pasando A armas Exóticas Han cambiado La ventaja Fuera de la ley Del catalizador De multiherramienta Mida por Sin distracciones También han aumentado La prioridad Del mensaje De activación De carga Paracausal Y disparo Paracausal De halcón De luna También han reducido El daño De los ataques Despesados Cargados De lamento En un 16% Aproximadamente Un buen nerf Y también Han eliminado El daño Residual De bastión Y en su lugar Aturde a los campeones Imparables De forma intrínseca Se ha aumentado El ángulo De dispersión En un 13% Y finalmente Se puede adquirir Adivinación De Ticu En el puesto De monumento De las luces Perdidas En la torre Que es el arco De la temporada Anterior Así que eso es todo Guardianes O sea Montones de notas Del parche Y esas como os digo No son todas Son las más importantes Como os digo Tendréis el link Al artículo completo Abajo en la descripción Si queréis Checar algo en particular Pero con eso Terminamos este vídeo Y nos preparamos Para el próximo Porque es que hay Montones de noticias Así que preparados Para ello En fin Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!